En un mundo de pagos con tarjeta, los días que se tiraban monedas en un frasco de propinas han quedado atrás. Las opciones digitales en pantalla a veces pueden aumentar las propinas. Pero, ¿a qué costó? Todo empezó con un bizcocho de aceite de oliva. Estaba tomando un café en una cafetería local después de dejar a mi hija, cuando el pastel me llamó la atención. Era bonito y ligeramente cubierto con un glaseado rosa claro y cubierto con unas cuantas flores delicadas y comestibles. Pensé que sería una agradable sorpresa llevárselo a casa. El barista empaquetó el pastel y tenía un costo de $60, ya mucho más de lo que yo quería pagar. Y giró la caja registradora de la pantalla táctil para que pudiera terminar mi transacción. Actué en piloto automático, presioné el cuadro del medio para elegir una propina de $20 y toqué mi tarjeta de crédito para pagar. Fue solo después de que apareció la marca de verificación en la pantalla, transacción exitosa. Me di cuenta de que había dado una propina de $18 por mi café con leche matutino, pasteles y productos horneados elegantes. No podía creer lo que había hecho. Por mucho que me culpe por la compra impulsiva, no pude evitar maldecir también la pantalla táctil. A medida que los pagos con tarjeta han aumentado en Estados Unidos, las propinas también han cambiado. Si bien todavía se pueden ver frascos de propinas en lugares locales de comida para llevar, muchas propinas se han vuelto digitales, ya que los sistemas de punto de venta POS casi siempre solicitan a los clientes que ingresen una propina antes de completar una compra. Los patrones no solo tienen que rechazar conscientemente, a menudo bajo la atenta mirada de un trabajador, sino que los porcentajes son a menudo más altos de los que muchas personas elegirían por sí mismas. En una encuesta de Bankrate, realizada en junio de 2023, a casi 2.500 estadounidenses, el 32% informó estar molesto por los montos de propinas ingresados previamente en los sistemas de pago con pantalla táctil. Pero la molestia puede ser solo la guinda rosada del pastel de propinas digitales. Aunque los expertos dicen que el cambio a las propinas digitales tiene como objetivo generar una mayor participación en las propinas y un salario neto general más alto, la tecnología tiene un lado oscuro. En muchos casos, los consumidores sienten pánico al desprenderse del dinero que no tienen, y los trabajadores de servicios encuentran que sus salarios están estancados en una cultura saturada de propinas. ¡Gracias!